¿Qué es el ciclismo colombiano? Entonces se puede decir que hoy en día es el corredor más relevante que ha salido acá en Colombia. Yo creo que son tres cosas, obviamente su capacidad de escalador, o sea la forma en que sube, ese es uno de los puntos, su mentalidad, su capacidad también, repito otra vez capacidad de superar esos momentos críticos, de saber sacar ventaja de ellos. Y tercer punto, el estar acompañado en un equipo que se hace a su medida, que se vuelca hacia él como ciclista y lo ha apoyado desde el comienzo para esas clasificaciones generales. Inicialmente no como primer líder, sino como segundo, pero digamos con cierta libertad de moverse. No lo ha ganado porque ha tenido un rival muy fuerte que es Chris Froome, o sea un corredor muy sólido y muy completo. ¿A qué me refiero con completo? Es que es un gran contrarrelojista, pues ha sido medalla en Juegos Olímpicos en dos ocasiones, y eso al lado de un escalador como Nairo, que a pesar de ser escalador lo hace bien en la crono, pues es complejo porque le saca varios minutos de ventaja en esta prueba cuando es en terreno llano. Eso es lo que le ha faltado, también pensar de pronto en un terreno más idóneo para él, que no haya una crono plana, sino una crono por equipos y una crono escalada. Por ejemplo el día que se dé eso, ya tiene muchas más opciones, que Froome se venga abajo ya por los años, y que al contrario Nairo vaya creciendo, porque yo creo que este año fue fundamental en cuanto a su madurez. O sea, él tiene la capacidad de ganarlo y lo va a ganar, es mi concepto. Hoy, mañana, no se sabe cuándo, pero yo creo que sí lo va a conseguir. Es cuestión de que se alineen los astros como se le dio ahorita en la Vuelta a España, que se le dieron las cosas. Estaba muy a la par con Chris Froome, sino que él fue, digamos, más astuto y estuvo muy concentrado durante cada uno de los 21 días y sacó ventaja de eso. Yo creo que lo ha venido haciendo muy bien, pues él, como te digo, él es muy bueno en crono, a pesar de ser un corredor liviano, que su mayor destreza es la escalada. ¿Qué debe hacer? Entrenar, o sea, es que eso no hay otra forma que practicarlo. Y él, yo creo que lo hace dentro de sus planes de entrenamiento. Montar en su bicicleta de crono, no dejarla aislada, sino utilizarla habitualmente mínimo una o dos veces por semana. Bueno, yo creo que él más que nadie lo sabe y seguramente sus preparadores se lo envían. Ahí es donde está la clave, pues, en buscar mejorar, pero en cuanto a preparación, el túnel del viento, la posición, siempre en buscar la comodidad plena en la bicicleta. Bueno, son muchas cositas que uno tiene que ir adecuando día a día y que solo se logran es como con kilómetros sobre la bicicleta. O sea, con años compitiendo. Es un corredor buenísimo, inclusive puede que no tenga las cualidades de Nairo en la alta montaña, pero sin ello él sabe aprovechar al 100% toda su potencia y su capacidad con el oportunismo. O sea, es una persona que lee muy bien la carrera, que la analiza, muy inteligente, que está muy bien rodeado, tiene un equipo perfecto para él. Pero yo creo que es una pareja, una pareja. Y Sergio también, Henao, es otro que está ahí, digamos. Sino que han tenido muy mala suerte, ambos. Chávez con el accidente del brazo, Henao con lo de la rodilla. Ahorita se volvió a caer en los olímpicos sabiendo que era casi medalla de oro segura. Todo es más difícil porque usted tiene que coordinar con otros compañeros y no puede entrar chocando. Y usted, aquí yo soy el novato. O sea, yo soy el que vengo a aprender. El área mía es de la experiencia en la bicicleta, el área de ellos es el de la comunicación. Entonces yo tengo que intentar entrar, no irrumpiendo, sino aportando, sumando. Y eso es lo que he intentado. Obviamente ha sido un aprendizaje y seguiré haciendo porque todavía no creo que esté ya plenamente capacitado. Pero bueno, vamos poco a poco. Y es importante al menos ver el contenido y el trabajo que uno puede hacer con un micrófono. Que muchas veces, o la gran mayoría de comentaristas de ciclismo, yo creo que ninguno, si no estiman, ninguno ha sido ciclista profesional. Recreativo sí, pero profesional. Y yo creo que eso es aporte para la gente y para instruirle a las nuevas generaciones en lo que es el ciclismo. Gracias. 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 Gracias.